¡Familia Chulo, muchísimas gracias por continuar en Al Extremo! Y ahora nos visitan nuestros investigadores de Lo Paranormal, Irving Caballero y mi Philip Angel. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estás, Gaby? Juan, muy bien, gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué elegancia la de Francia! Muchas gracias. ¡Ay, qué susto! Oigan, les cuento. Fuimos a un lugar donde nos dicen que energías muy oscuras y de bajo astral, que ahorita Felipe les va a comentar, aparecen en el lugar. ¿No es así, Felipe? Así es. Estas figuras, estos seres del bajo astral, son aquellos que ya el odio, el coraje y todo lo que no se ha cumplido en esta tierra o que están buscando, los convierte en seres malignos. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver esta nota? Y acompáñenos. ¡Vamos! La psicofonía o parafonía es el medio ideal para que energías del más allá puedan contactar a los vivos. Y Ricardo lo vivió en carne propia. La historia de Ricardo es sumamente aterrador. Todo comenzó una noche cuando comenzó a tener pesadillas. Esas pesadillas se convirtieron en sueños muy frecuentes hasta que un día, esas pesadillas comenzaron a manifestarse con ruidos demasiado extraños. ¿Qué? ¿Qué? Todo indica que seres de bajo astral habitan en este lugar. Felipe, pues es el cuarto de Ricardo. Justo en este lugar es donde empiezan a suscitarse las cosas extrañas y paranormales. Pues huele un poco extraño, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Huele... No sé, es un aroma... Aparte de que está frío el cuarto. En esta ocasión vamos a traer varios dispositivos. Uno de ellos nos va a medir la frecuencia energética de lo que sucede. La segunda es una grabadora de audio. Nos vamos a acercar a las ventanas. Posiblemente sea una energía... ¿Escuchaste? Escuché algo, ¿verdad? Sí. ¿Se escuchó como? Sí. Y mira, en cuanto... ¿Escuchaste eso? Ve. Se subió cañón. Se subió cañón. De hecho, hay un escalofrío aquí. Oh. Está aquí. Es una energía de bajo frecuente, ¿eh? O sea, es de bajo astral. Porque obviamente al ponerlo en el suelo, ve cómo se aloca. Ve, ve eso. Vamos a poner las varas encima. Es una energía de bajo astral. No es un portal. No es un paso energético para aquellas energías que solamente trascienden si nos está cimentando y eso es lo que nos están indicando los aparatos de frecuencia. Atalaya del Norte, Atalaya del... Ve, se está moviendo, se está moviendo más. Se está moviendo mucho más. Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. ¿Cuál es tu objetivo de estar en este lugar? Mucho más. Yo te invoco, yo te invoco que vengas conmigo. ¿Por qué te estás comunicando con Ricardo? ¿Qué quieres de él? ¿Te debe algo? ¿Te usó en algo? ¿Te causa daño? ¿Le quieres dar un mensaje? ¿Es familiar tuyo? ¿Es familiar de él? Mira, 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 mira. Frente a nuestros ojos, el medidor de energía reaccionó bruscamente al mencionar si el lente de este lugar es familiar del hombre que vive aquí. ¿Qué escuchaste? ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí está. Se escuchan pasos. Está subiéndose. A ver, ve, ve, ve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se escucharon pasos, ¿eh? Sí. Se escucharon pasos súper fuertes. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Sabes qué? Hay que contener. Voy a contener. Sí, definitivamente es una energía que no habita en este lugar, que no está de paso, que efectivamente está atacando a Ricardo y no directamente a Ricardo. O sea, trae, por lo que estamos viendo, por lo que preguntamos, es un familiar, volvemos a repetir, que posiblemente está atrapado en un bajo astral. Finalizamos el recorrido dando luz a la energía de este lugar y con ella, abandone el hogar del hombre que por meses estuvo atormentando. Yo soy Erwin Caballero y esto es Al Extremo. Energías de bajo astral. ¿A qué se refiere esto? Todas las energías negativas con pensamientos negativos que en vida los tuvo, bueno, pues, son las que se quedan ahí arraigadas y la forma de correrlas, Felipe, pues es con agua, ¿no? Sí, simplemente con agua, con algunos mantras, como se dice en algunos momentos, pero estos seres de bajo astral a veces atrapan a las almas de personas que fallecen en el lugar y entonces se tratan de alimentar de ellos para poder comunicarse y entonces tomar más fuerza y es cuando empiezan a suceder todo este tipo de eventos, de voces, de que les hablan o de que escuchamos en nuestra casa a que dicen nuestro nombre o que llega un olor desagradable de vez en cuando, ese es un ente de bajo astral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner agua. Poner agua, poner agua y bueno, del credo en el que ustedes practiquen, oraciones. Ok. Muy bien, pues hay que hacerlo, hay que practicarlo porque seguramente a más de uno allá en casa le ha pasado. Sí, fíjate que son investigaciones que por lo regular nos llegan, son más o menos como en este estilo y bueno, pues ya los consultamos, les damos algunas opciones para tratarlos y se calman. Pues sigan. Muchísimas gracias. Y que sigan mandando sus casos, ¿no? Sí, mándanle casos a las redes sociales de Al Extremo y a las personales, ahí los vamos a estar resolviendo. Cómo, con mucho gusto. Gracias, Irving, Felipe Ángel. Gracias. Gracias.